El actor y activista está en contra de la Guardia Nacional de México Diego Luna fue crítico de Peña Nieto. Foto, Getty y Machis El actor mexicano Diego Luna cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador por su cambio tan repentino con respecto a la creación de la Guardia Nacional, ya que en campaña, el entonces candidato a la presidencia, prometió que los militares serían retirados de las calles gradualmente. ¿Qué es el presidente? Que narra el asesinato de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge y Javier, a manos de militares que los confundieron con narcotraficantes. Este documental me abrió los ojos porque son historias que yo ignoraba con este nivel de detalle y exactitud. A partir de él conocía otras víctimas y lo que ha detonado es que cuestionó muchísimo la Guardia Nacional, comentó Luna. El también fundador del Festival Ambulante pidió a los funcionarios reflexionar acerca de la propuesta realizada por el presidente de México, ya que se han registrado numerosos casos de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares en contra de los ciudadanos. Tiene mucho que ver con la actualidad porque una de las cosas que vemos en el documental es el entrenamiento que tienen los militares. Punto. Están entrenados para algo que no tiene que ver con la seguridad pública cotidiana, añadió la diputada de Morena, Tatiana Closier. ¡Suscríbete!